Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Erick Pedro, tu canal de videojuegos y vamos a echarnos un par de partidillas a Vienes 13, una partida con Adam y otra con Chat. Si os mola este contenido pues no dudéis, darle a like, apoyar el vídeo, compartirlo y si no estáis suscrito al canal, pues suscribiros. Y nada, ¡vamos a ello! No lo hago con Adam, vamos con la entrevista de la parte 2, están pillando, en la de cinemática se ha visto en la huera que había un pincho, tenía al lado, ya está la batería por ahí dentro, vamos a ver, mapa, vale, vamos para allá, nada, la inglesa, cepo, batería, vale, voy a poner la batería, tengo el coche al lado por aquí también, si pido alguna cosilla por aquí tío, no hay nada tío, joder, carasco de casa tío, bueno, ahora vamos del tirón de a llevarlo esto, entendí que venga, yo se lo trampe el coche, no, tío, qué coraje me da cuando hace eso tío, pero en pincho le han pillado, no, espere, 8 de 4, vamos de cañón, fuera, ahí ha puesto, un arma tío, un arma tío, hay un arma en esta casa tío, no me digas tío, joder, que sea el tubo este guarro tío, voy a cruzar a la droguera tío, tengo suerte en la droguera, aquí, una droguera tío, una droguera de dos casas, no tengo suerte ya estaba ahí, puedo, puedo terminar alguna cosita, Vamos con el spray o alguna cosita La estamina Acá está a Tommy Harris Vamos a llamarle ya No sé si podemos tomar un poquito de estamina Ahí vamos Vale Nada, papá, tío Vamos a ver Vamos a llamarle a Tommy Harris Posible Lo vamos a poner el tirón ahora Vale, voy a llamar a Tommy Me voy a ir al lado de la casa que hay ahí y voy derecho a meter el fusible, tío Yo me voy a encontrar un pinchele No hay nada, tío Sería más suerte, tío Bueno, de momento se me ha muerto una persona Tierra Vamos, loco Ahí Vamos a pillar hasta allá, bien mejor Esto por aquí no llame Vale Un pincho, qué guay, tío No ha faltado ni a esperar, eh Que me pica a estendernos a la ventana, tío Vale, fusible Miremos Tienes la casa amarilla esa ahí Vamos a la casa amarilla Está para allá Ahí vamos bien, sí A ver si no lo he desdrampeado porque no tengo spray, eh No, 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 no No, 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 no Vamos también, sí ¡Suscríbete! No! Esta no es Si no es esta tío A ver si no es la casa grande esta... Si no me daré con las otras casas que debajo No está la hoguera tío Esta aquí Jason, ¿no? Esta no es Esta no es Vaya tela, tío, si encuentro la casa del fusible, macho Tiene que ser esa de ahí A ver, por aquí Otro pincho, puta madre Vale Vamos a empezar a rezar estas casas, tío Esto es la de fusible, chavales No ha trompeado Tú eres tonto Ah, vale, estoy llamando ya Let's go Esto es el caso de registrar, ¿no? Un spray, tío Necesito un spray Nada, tío No, 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 no Está todo más que mirado Cuánta cachísimo, ¿eh? Ten minutos, tío Por aquí no viene Aquí fuera, pues, se queda con spray Qué aburrimento, tres minutos aquí, tío No, 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 no No, 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 no Necesito un spray pues solo quedamos otros 3 malitos juntos y 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 A ver dónde vamos, esta fusible de arriba, tío, el coche de dos, no tiene nada de la puta, ya ve el coche. Esta casa ya muestra bien, ¿no? Mejor es sin abrir. Mapa. A ver si se pone bien fusible, tío. Doctora sin poner seguro. Estas casas de lobo, a la hora de verdad, mola, que estén chapadas, ¿sabes? Volta aquí Jason, tío. Está aquí el campeón. Puedo ver a Bibi. ¿A esta puerta? Está ahí. No. 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 That's right. No. No. voy a salir por la otra puerta Sara, esto ya ha perdido mucho tiempo conmigo eso es que pierda tiempo no lo he querido pegar porque si no, luego le hacemos lo de la... le tiramos la ira y no mola estas no están abiertas todas, porque tengo que estar por fuera vamos 3 falta de minuto y medio para la policía ahí tiene la ira ya está bien ya está bien esta versión de afuera, compañero a ver, a ver por donde entra vamos a ver si era el compañero vamos a ir al lado y nos escapamos vale, perfecto vale, perfecto bye bye jason ha ido por los pelos ha ido por los pelos que ya correr se me ha puesto posición de combate tío bueno, ha sido bien jugada al final hemos sobrevivido a la al canaria de jason solo queda esta si y objeto de jason que era la nivel 150 esa voy a jugar a ver ha fallado tío oh, que mala suerte tío que mala suerte tío la salida o whisky a correr por fuera por el carreter, por el campo que pone ser un poco más difícil reinventando la carretera es fácil si coger te toques el shift más fácil de que ты tỏi m standing on any Bye Bueno, a ver Ole, punta con buenos ahí Bueno gente, después estas fueron las dos partidazas de BN13 como superviviente una con Adam y otra con Chad con Chad juguemos al pilla pilla con Jason y nada, canallas, si os gusta este contenido si os gustan estos gameplays apoyarlos, dadle al like y yo seguiré subiendo más partidazas a BN13 nos vemos en el siguiente chao suscríbete, viciosa chau 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 Gracias por ver el video.